La situación del contrato con Odebrecht, ya todo el mundo sabe que el gobierno ha estado metido en este enjuague. Aquí está la portada de Perú 21, millonario lío por Odebrecht. Lío que denunció este programa en este canal Willax. ¿No es cierto? Porque nosotros no tenemos compromiso con el gobierno y le dijimos claramente que los fiscales ve la barba, que el fiscal José Domingo Pérez, que está calladito, que el ministro Ceballos, que Salvador del Solar y el presidente estaban defendiendo los intereses de Odebrecht. Se lo dijimos hace tranquilamente dos meses. Entonces, bueno, esa verdad de nuestra parte y la mentira del lado de ellos, recontra cayó. Toledo, que está en esta celda portada de la razón del día de hoy, Toledo y su abogado le han mandado cartas a Vizcarra, ¿no es cierto? A Vicente Ceballos, a los procuradores, al fiscal de la nación de su momento Chávar, le dijo, estos han robado un montón de obras que tú no estás investigando. Bueno, Chávarri se puso a preguntar por eso y les quitó la confianza a Bela Barba, a José Domingo Pérez, hicieron el chavarricidio. El presidente se puso del lado de Odebrecht para fusilar a Chávarri y para defender a los fiscales. Lo de Salaberry, ya se cae a Salaberry. La gente nunca lo ha querido porque es un oportunista, porque jijijín, porque jajajaja. Ahora están desesperados por mantener la mesa directiva. ¿El presidente cree que lo va a fusilar a Olaichea y que va a cerrar el Congreso con Olaichea presidente del Congreso? Mucho, pero mucho cuidado. La situación está bien complicada y la gente vive la vida cotidiana. Ahora vamos a hablar del pico y placa, que es algo que va a molestar ahorita, que puede beneficiar a los taxistas porque va a cobrar un poquito más, pero el taxista a la hora y la hora lo que le preocupa son los peajes. Y los peajes no son un tema solamente de Muñoz, es todo el Estado peruano que debería poner todo un andamiaje jurídico, legal, penal, para enfrentarse a OAS y para enfrentarse a Odebrecht. Y el tiempo me va a dar la razón. Así como ahora el flaco Muñoz dice que no puede hacer nada porque los contratos son recontratruchos y están hechos para perjudicar no solamente a Lima, sino a todo el Perú, nos siguen pegando abajo, OAS sigue haciendo negocio, Odebrecht sigue haciendo negocio y el gobierno, bien gracias, le ha soltado la mano a Muñoz. ¿Correcto? Esa es la parte política recontrafea. Gánate uno de los megacompos familiares que te regalan PDO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cenes con toda tu familia. ¡Pasa la voz! Solo tienes que ingresar al Facebook del PDO Digital, entrar al enlace del concurso Mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PDO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo.